Cuando se hace la reforma de la ley de comparticipación del año 94, 93 exactamente, no me acuerdo, teníamos de presidente del partido al ex intendente Pérez. Y ahí aprovechó, cuando hicieron los numeritos, se puso un numerito más, como era tan rápido, puso un numerito más, en favor de Plaza Huínculo, estuvo muy bien. Entonces Plaza Huínculo ha sido un punto más que todas las ciudades, proporcionalmente. Entonces tiene una coparticipación extraordinaria per cápita, casi igual a San Martín de los Andes. Y San Martín de los Andes tiene 40.000 habitantes, entonces fíjense la diferencia sustancial. Y no bastó con eso, sino cuando vino la discusión de cómo se repartía la renta petrolera o la renta gasífera del ambiente. Y en ese momento las autoridades de Plaza Huínculo estuvieron en contra de la pueblada. ¿Se acuerdan, no? Pero después cuando hubo que repartir la plata, estaban a favor de la plata. Se quedaron con el 50.000. 45.000 habitantes contra 20.000. Entonces cuando dividimos eso per cápita, tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Y esa es la oportunidad que tiene, Fernando. Esa es la gran oportunidad. Por eso ofrecemos este equipo que tiene condiciones extraordinarias. Primero la diversidad en cada una de sus actividades. La solidaridad. El trabajo de docente o el trabajo de compañero de los medios. Y así podría nombrar a otros candidatos. El Partido Justicialista que también nos está acompañando y le agradecemos profundamente. Fernando, yo le digo a los vecinos de Plaza Huínculo que Fernando tiene todas las condiciones para ser intendente. Porque tiene el conocimiento de lo que hay que hacer. Tiene el conocimiento de administrar recursos. Tiene la capacidad intelectual para llevar a cabo, digamos, esta ciudad a un nivel extraordinario. Por los recursos que tiene. Y después tiene una condición central. Que es tremendamente honesto. Que es tremendamente responsable. Creo que eso es una condición necesaria para que Plaza Huínculo se haga adelante. Así que, vecinos de Plaza Huínculo, esta es la oportunidad para que tengan un tremendo intendente y puedan salir adelante para el futuro. Muchas gracias. Gracias.